Hola, buenas tardes. Yo soy Fernando Navarro, voy a moderar la mesa con los tres productores. Voy a hacer una breve presentación. Vamos un poco mal de tiempo, porque hemos empezado más tarde, entonces vamos a ir rápido con esta mesa en la que tengo aquí a mi izquierda primero a Pablo Cebrián. Los tres, como decía, son productores con larga experiencia. Pablo Cebrián, que has estado trabajando. Creo que por vez de contar todo el currículum, voy a contar un poco, solamente decir nombres con los que han trabajado, que en eso nos sitúa rápidamente del nivel de los productores que tenemos aquí hoy con nosotros. Pablo Cebrián ha trabajado para Natch, Manuel Carrasco, Sergio Alma, David Isbal, Alex Ubago. Luego, a mi izquierda, siguiente, Rafa Sardina, que tienes 12 premios Grammy, no me dejo ninguno. 13 ya, 13 ya, vale. Me he quedado con 12 premios Grammy. Bueno, ha trabajado con un montón de artistas como Alejandro Sard, pero también internacionales, Madonna, Rolling Stones, Red Hot Chili Peepers, Sinatra. Bueno, también tiene un currículum inmenso, tiene su estudio en Los Ángeles. Pablo Cebrián lo tiene aquí en Madrid, en Torre Lodones. Y el último, a decir del todo, Manuel Colmenero, también premio de la música independiente como a la mejor producción musical, que ha trabajado con Betusta Morla, la gran banda indie ahora de nuestros días, pero también ha estado con Sabina, Nenada Conte, Malú, Bisbal. Y tienes aquí el estudio en Madrid. Bueno, yo, para ir al grano, si queréis empezamos de izquierda a derecha, Pablo, que creo que es así como nos ha tocado. Muchas veces, cuando yo he escrito cosas en el periódico, hay gente que cuando lo lee a veces pregunta qué es eso, parece una tontería, pero qué es eso de una producción musical y en qué consiste el trabajo de un productor. A veces oímos mucho lo que es, pero no sabemos en qué consiste realmente. De hecho, yo como fan de la música, al principio cuando me gustaba la música, pues tenía que buscar referencias, libros, que me explicasen un poco más en qué consistía el trabajo de un productor más allá de lo que hacía un músico o una banda dentro de un estudio de grabación. Entonces, mi primera pregunta es tan básica que creo que nos puede venir bien a todos. Pablo, ¿en qué consiste el trabajo de un productor o en qué consiste tu trabajo en este caso? Hola, bienvenidos a todos. Bueno, para mí me gusta hacer un símil porque muchas veces me preguntan que si yo soy el que pongo el dinero para las producciones y tal, y eso es una cosa que es en el cine y hay una pequeña confusión ahí. Para mí un productor es más o menos lo que sería el director en una película. Es alguien que tiene que manejar todos los aspectos. Un director de cine tiene que saber de guión, de fotografía, de todo, y además tiene el control del resultado final. Nosotros también, nosotros ponemos de acuerdo a una cantidad de profesionales para que al final salga la música de nuestros estudios con la dirección que nosotros pensamos que tiene que tener y un poco intentar llevar las canciones que nos traen hacia el objetivo. Normalmente cuadras con el artista y la compañía hacia dónde llevar un disco, oye las expectativas que tienen, queremos que este disco sea más moderno, que queremos llegar a este público y tú quieres utilizar tus armas y tus herramientas para llegar ahí. Pero a mí, por ejemplo, en mi caso concreto, me gusta dirigirme a cada uno de los profesionales que implico en un disco en su lenguaje. O sea, creo que los tres que estamos aquí sabemos de parches de bombo, de lengüetas, de púas, oye, cambia la púa, por favor, oye, pon una 08 en vez de... Y entonces sabemos todo lo que implica hasta el final del proceso y creo que es vital para dedicarte a esto, tener un conocimiento de todas las facetas de la música. También cuando vas a mezclar tienes que saber decirle, oye, quizás deberías comprimir esto con este compresor, no con aquel, hacer una compresión paralela. Tienes que saber de muchas áreas. Rafa, para ti que es el trabajo de productor. Bueno, hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, es un poco, básicamente, es un poco lo que comentaba Pablo. Yo lo complementaría diciendo que el aspecto quizá más importante como productor es el aspecto psicológico de cómo arropar la idea inicial de un artista y cómo negociar esa idea con la expectativa que tiene comercialmente hablando. La expectativa comercial que pueda tener o la discográfica o quien sea que vaya básicamente a hacer un release de ese proyecto. Entonces, para mí, el principal aspecto es el aspecto psicológico, el aspecto de cómo navegar. Obviamente, nuestro cliente, a fin de cuentas, nuestro cliente principal, creativamente hablando, es el artista. Pero nuestro cliente tiene multitud de brazos. Nuestro cliente también, en cierta manera, es la discográfica, es quien está pagando normalmente por el proyecto. O es el management quien está llevando a cabo el proyecto financiándolo. Hoy en día hay mucha variedad que antes no existía, mucha variedad de fórmulas como se llevan a cabo los proyectos. Ya no solo hay el método tradicional que consistía en que una discográfica, una major, pagara por el proyecto, lo financiara, nos contratara y entonces lo lleváramos a cabo. Ahora, hoy en día, puede ser incluso el propio artista que se esté autofinanciando. Puede ser una marca, un sponsor que esté financiando el proyecto. Puede ser el management como una inversión a futuro con ese artista. Casi nunca inmediata, pero a futuro. Medio plazo, largo plazo. Entonces, nuestro cliente, tenemos ante todo que reconocer, entender quién es nuestro cliente y a quién respondemos. Pero principalmente, creativamente hablando, nuestro cliente es el artista. Y es básicamente un ejercicio en navegar, ayudarles a regir repertorio musical, incluso. Muchas veces vienen con un grupo de canciones, pero que a lo mejor no es la mejor expresión de su arte, de lo que ellos hacen. A lo mejor tenemos que trabajar en ayudarles a hacer más sesiones de composición. Y nos involucramos incluso en ese aspecto, sesiones de composición. O búsqueda de canciones cuando se trata de un artista que es tan solo intérprete, que no es compositor en sí. Entonces, la variedad de facetas es muy, muy grande. Y el proceso básicamente comienza con ese aspecto que antiguamente se entendía como el A&R. Que era el proceso que hacía netamente la discográfica. Pero ya cuando comenzaron ya los primeros productores de peso, en finales de los 70 y ya definitivamente los 80, pasó a ser una función también del productor. La elección del repertorio del artista. Entonces, la función del productor puede ser lo más ambivo del mundo. Un productor puede hacer absolutamente todo o puede no llegar a necesitar hacer casi nada en un proyecto. Bueno, has tocado, Rafa, cosas que hablaremos después también. Esto está abierto a la participación de todos vosotros. No habrá turno de preguntas, sino que en cuanto que alguien quiera ya empezar a tener alguna curiosidad, alguna pregunta, puede ir levantando la mano y rápidamente se le da paso. Porque yo creo que lo mejor es que esa conversación sea lo más participativa posible. Porque tenéis aquí a tres productores de alto nivel. Habéis hablado, director de cine, el aspecto psicológico, la expectativa comercial. Manuel, ¿tú cómo lo ves? Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir aquí. Yo, desde mi punto de vista, creo que nuestra misión es un poco entender la esencia del artista. O sea, respetarla y tratar de expandirla. O sea, es como yo lo veo. Y es un oficio bastante complicado de explicar porque es multifacético, es pluridisciplinar. Y creo que en el mundo de hoy de los plugins contamos como con seis plugins, diría. Uno de ellos es conocer la industria de la música, hay que saber la industria de la música. El otro, tienes que conocer conocimientos musicales, tienes que tener también conocimiento de técnica, o sea, de tecnología en el estudio. Y luego tienes que tener una adaptabilidad al mercado, o sea, estar muy pendiente de las tendencias del mercado. Tienes que ser un gran psicólogo y tener un punto de inteligencia emocional para entender realmente qué es lo que se cuece en el estudio. Y luego la otra cuestión es tener la antena puesta permanentemente, o sea, con todo esto que se cocina. Y un punto también de empresario y de autónomo, o sea, o de, en muchos casos, pluriempleado o autoempleado. Entonces, digamos que todo nuestro PAC, nuestro oficio, engloba toda esta faceta. Pero yo, con los años que he ido caminando, para mí lo más importante, creo que el resultado de toda esta hoja de ruta es cuando el artista se siente representado en lo que has hecho y tiene ganas de salir a defenderlo afuera. De todo lo que habéis comentado los tres, ahora yo creo que ya de forma libre podéis ir hablando sin tener que dar paso. A mí me llama poderosamente la atención en qué momento decidís ser productores de música. O sea, porque igual que cuando es niño, ¿no? Siempre se quiere ser delantero, centrocampista, casi nadie se elige lo de portero, pero bueno, eso va cambiando. Pero dices, bueno, voy a montar un grupo de rock, voy a ser cantante, voy a ser guitarrista, batería. Pero en vuestro caso, que estéis en la sombra, ¿en qué momento decidís ser productores y cuál es el paso que os lleva a dedicaros a esto? Bueno, yo tenía, yo no sabía ni que era una profesión, la verdad. Yo tenía un grupo, hice un disco y después la gente quería sonar como ese disco que les había gustado. Oye, qué guay lo que hiciste y tal. Y yo es que soy bastante desconfiado, o sea, soy muy pesado con la música y entonces no había nadie que supiera llevar eso como a mí me gustaba, entonces lo hacía yo todo. Y la verdad que mis primeros años, cuando empecé a producir, además, acababa de salir lo de la informática musical. Y la verdad que yo encontré ahí una ilusión, macho, yo comprarme la Future Music, por ejemplo, era un planazo ir al aeropuerto y buscarla y entender cosas que además yo pensaba que nunca me iban a llegar, porque normalmente estaban en Estados Unidos y yo estaba en Tenerife. Entonces, bueno, al final es jugar, empecé a jugar en casa, a mezclar elementos y ya te digo, no había samplers, no había casi internet, no había... Y bueno, y de esa cosa tan rudimentaria, por eso tuve la oportunidad de grabar un disco con mi banda y ya te digo, fui el más pesado del mundo con el sonido, oye, pues es que no me gusta la caja, ¿no? Es que se pone así el micro, digo, pues ponlo de otra manera porque es que no me gusta. Entonces, bueno, al final salió un disco que sonaba bastante bien y a raíz de ahí me empezaron a llamar. Pero ya te digo, fue una profesión que a día de hoy tampoco tengo el tiempo de meterme en la casa de otros productores a ver cómo producen, entonces tampoco tengo muy claro cómo lo hace la gente, pero bueno, yo lo hago a mi manera y bueno, no tengo tampoco mucha experiencia a la hora de decir cómo debe hacerse una cosa, ¿no? Soy bastante autoadvierta. En cualquier caso, siempre decides el productor porque te preocupa el sonido, eso es evidente, ¿no, Rafa? Sí, y cada uno llega a ser productor por un camino muy, muy diferente. Yo tuve la gran fortuna de empezar un estudio en Estados Unidos donde trabajé con todos los productores clásicos de la época, desde Glyn Jones, Don Was, Josh Masenberg, prácticamente todos durante un periodo de tiempo muy corto. Obviamente, el aspecto que más me llamó la atención desde el principio fue el aspecto psicológico. El aspecto de la psicología de cómo maneja un productor las sensibilidades de un artista. Cómo un Phil Ramón sabía cuándo quedarse callado o no callado o soltar un chiste para desviar la atención, etcétera, etcétera. Es más bien el arte de manejar los sentimientos y las emociones por las que pasa el artista cuando está creando. Es un momento muy frágil para un artista porque lo está dando todo, pero al mismo tiempo, en el 90% de los casos, va a ciegas. Va a ciegas. Es un momento absolutamente vulnerable en el cual necesita encontrar aliados, necesita encontrar gente con la que se pueda comunicar, le entienda y le ayude a encontrar un resultado. Entonces, son muchas facetas las que define una producción. Ante todo, la música, el elemento musical, la composición musical, los arreglos musicales. Es la esencia de cualquier disco. Por encima del sonido, por encima de absolutamente todo. Ahora, hablando de diferentes estilos de música, hay estilos de música que están basados en el aspecto sónico y que nacen de un aspecto sónico o incluso de un aspecto musical muy determinado. Por ejemplo, la música urbana o el hip-hop en su momento, etcétera, etcétera. Trabajando en los diferentes estilos a lo largo del tiempo, te vas adaptando a formas muy, muy diferentes de trabajar. Hay gente, por ejemplo, que en el mundo del hip-hop escribe primero la letra antes de escribir el resto de la canción. O viceversa, hay gente del hip-hop que lo basa todo absolutamente en un beat. Entonces, no hay una hoja de ruta muy clara o muy determinada. Uno lo puede interpretar como le dé la gana. Eso es lo que hace el aspecto de la producción algo tan ambiguo. Pero para mí, la gente te contrata por una sola razón, tu intuición. Solo una razón. Es la principal. Más allá de que puedas hacer sonar bien el disco o no, reconocen en ti que tienes una intuición especial para saber qué idea musical es la que vale, cuál es la que va. Y que lo puedes determinar casi como si fuera una revelación en dos segundos. No te tienes que esperar una semana a escucharlo de nuevo y darle vueltas. Eso es lo que muy a menudo hacen los artistas. Se pierden en el proceso durante días, semanas, meses. Y tu función es ayudarles a desperderse. A encontrarse de nuevo y darles una solución totalmente resolutiva. No, esto es lo que vale. Tiene algo de coach, todo esto también. Sí, tiene algo muy mucho de coach. Y obviamente, esto depende de cuánta confianza exista entre ambas partes. Pero es algo que cultivamos desde el día uno en el que trabajamos con un artista. Y eso no lo hacemos necesariamente en el estudio. Eso lo hacemos conociendo al artista también. De una manera más social, de una manera más uno a uno. Incluso yendo a cenar. A veces conoces más a una persona con una experiencia fuera del estudio que en el estudio. Y eso te ayuda mucho a luego saber cómo evaluar cada circunstancia o cada situación que se dé en el estudio. Hablamos de la intuición. ¿Qué intuición te lleva a ti, Manuel, para meterte a la productor? Por no dejar de sentir. Pues en mi caso, empecé como músico, como guitarrista. Y llegué a un momento donde descubrí la mesa de mezclas como un instrumento expresivo superior. En mi caso, la guitarra. Y el estudio de grabación como un instrumento en sí mismo. Entonces, fue como decir, esto es realmente lo que me permite expresarme. Me parece más, hablo por mí, más amplio que la guitarra. Y luego me gustaban todas las fases del proceso. Es decir, desde el momento que grabas hasta el momento que entregas el máster. Todas esas fases me seducían. O sea, disfruto de todas. Tratas de aprender de todas. Y luego, lo impagable de tener buenos músicos haciendo una buena canción. Y tú ser espectador también. Y a veces responsable de eso que se genera ahí. Entonces, digamos que todo ese pack fue lo que me llevó a decir. Yo creo que este oficio es lo que quiero hacer con mi vida. Y acaba siendo un modo de vida. Más que una profesión, es un modo de vida. Yo creo que estamos siempre conectados con esto. Es algo que disfrutas, que es muy dedicado. Pero que no puedes hacer off. Creo que estamos siempre pensando en cómo mejorar técnicas. Cómo escuchando música. Tratando de aprender nuevos caminos. Tratando de no repetirnos. O sea, ese es un poco el planteamiento. Pero yo creo que fue expandir un poco el instrumento musical. Con el que me expresaba. Que a lo mejor no era tan buen guitarrista. O me veía muy limitado. Y dije, esto me permite tener otro juego. Bueno, jugar. Hablaba también Pablo de la palabra jugar. Que se metió por jugar con el sonido. Ya digo que está abierto todo esto a conversar. A que podéis preguntar. Pero escuchando a los tres. Hablaba Rafa del aspecto psicológico como algo fundamental. Lo ha recalcado. En tu caso has dicho que a veces es un poco delicado ser productor. Siento que a veces dentro de lo que es un estudio de grabación. Es algo inflamable. No sé cuál es el mayor problema al que os encontráis. O el inconveniente. El obstáculo más repetitivo dentro de un estudio de grabación. Para lidiar con una grabación y con un artista. Para mí el obstáculo más claro viene dado cuando... Fíjate, hoy por hoy el 90% de los artistas con los que trabajo es porque ellos quieren trabajar conmigo particularmente. No hablo de la discográfica, no hablo de lo del publishing company, no hablo de... Es el artista directamente. Pero para mí el factor... La barrera más grande que puede encontrarse uno como productor es cuando a un artista le imponen trabajar contigo y no hay una relación previa o no hay un report previo entre artista y productor. Entonces uno tiene que trabajar extra. Ambas partes tienen que trabajar extra. Tanto el productor como el artista en gustarse el uno al otro. En que haya realmente una chispa entre ambas partes. Ese puede ser para mí el impedimento o barrera inicial más grande que puede llegar a haber. Yo por ejemplo detecto también que hay veces que tengo que luchar por ejemplo con la inseguridad de los artistas. Ellos tienen, los artistas normalmente no siempre están aquí. Entonces si tú pillas a un artista aquí, él ya sabe lo que le ha funcionado, más o menos sigues esa fórmula. Pero cuando te pillas a un artista que está por aquí, ellos ni siquiera están seguros de que lo que están haciendo está de puta madre. Yo lo sé, yo lo escucho y digo, tío relájate, lo que estás haciendo está increíble. Pero como a lo mejor el disco anterior no las ha funcionado y muchas de las veces no es ni por las canciones ni por nada. Es porque en ese momento a lo mejor yo qué sé. No tocaba. Porque si todo el mundo siempre estuviera arriba pues no habría sitio para los demás. Pero entonces claro, cuando los pillas en un momento un poco más inseguros, todo cuesta el doble. Tienen una inseguridad en cada estribillo. Pero tú crees que esa letra es que no sé, y al día siguiente a lo mejor te tumban la producción abajo y vamos a cambiarla. Porque a lo mejor ahora han escuchado una cosa en la radio y que creen que les vendría mejor. Y entonces claro, tienes que luchar. Y muchas veces yo he tenido discos que después han vendido un montón. Que a lo mejor la semana de antes de terminar el máster me ha venido el artista diciendo, yo creo que el disco este no. Pues yo qué sé, porque se lo ha enseñado un primo y el primo le ha dicho, mmm. Y entonces, no, no, no. Entonces igual el primo, la opinión del primo hace que tú tus seis meses currando estés a punto de borrarlo. A la opinión del primo. A todos nos ha ocurrido eso. Claro, entonces ahí tú tienes que decir, tío está increíble, en serio confía en lo que acabas de hacer. Claro, después cuando eso funciona, de eso no se acuerdan. Pero claro, hay un momento complicado. Sí, sí. Yo creo además, no es, es decir, la producción no es un bufete al que llegas y estás haciendo una consulta dos horas. Haces una convivencia a veces de meses y son muchísimas horas en el estudio. Entonces claro, ahí surgen, o sea, también trabajamos con emociones. O sea, la música es puramente emocional y las emociones suben y bajan. Entonces tenemos que aprender a surfear con eso y tener un temple también. Y yo creo que no nos podemos permitir el lujo de perder nunca los papeles y tener ese temple para surfear con el artista. Y para mí lo más importante es establecer la complicidad. Que el artista te ha entregado un voto de confianza que es sagrado, te entrega a sus canciones. Y tiene que ser, funcionar bajo el parámetro de la confianza y de la complicidad. Yo tuve algunos productores, cuando yo trabajaba con mi ingeniero de sonido, que me enseñaron lo que no tenía que hacer. Y era motivar desde la frustración. O sea, frustrando al artista, dándole caña, tal, porque ya verás cómo sale la mejor toma. Y yo creo que es al revés. Es ser cómplice de él, sabiendo claro que tú tienes la responsabilidad en tus espaldas, que si todo va mal, eres como el entrenador de fútbol. Claro, el primero que te instituye. Entiendes, el primero que van es al productor. Y entonces, sin perder ese norte, tienes que crear ese clima en el estudio, donde también cuando vienen a tu templo sónico, vienen a confesarse emocionalmente. Y entonces, necesitas crear el ambiente necesario y la privacidad necesaria también. Os escucho y me vienen a la mente grandes productores, bueno, pues creo que Phil Spector sería el caso de, a lo mejor, no sé, del productor que genera cero complicidad con sus artistas hasta que llega… Yo trabajé con él en un ocasión. Sí, ¿y qué tal? Fue una de las experiencias más frustrantes y extrañas de mi vida. Te sumas analista. Este es la de esa. Con los Beatles, Rolling Stones. Pero sí, es cierto, hay productores que lo manejan desde el aspecto de la frustración, desde el aspecto de la negación del artista incluso en ciertos momentos. A veces da resultados y ha dado resultados a lo largo de la historia. Ahora, que sea el método más conveniente o el mejor método para hacerlo, yo no estoy en absoluto de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. A veces sí que tienes que jugar un poquito a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí que tienes, te ves obligado a hacerlo para buscar un balance en la conversación con el artista. Tampoco puedes abrir todas las puertas al libre albedrío, a la libre interpretación por todas las partes implicadas, que todo el mundo opine en todo momento, etc. Porque uno tiene que también saber encauzar la energía. Hay una energía limitada en la gente. Y sobre todo una energía limitada para que todo se mantenga de una manera fresca e intuitiva. Cuando tú estás trabajando en dos acordes de una canción durante 16 horas seguidas o cuatro compases de una canción durante un día completo, estás aniquilando la intuición de todo el mundo. Y a veces es lo que el artista quiere hacer. A veces parte de la negación de la que hablaba tiene que venir dada por el productor. El productor tiene que decir, no, páralo aquí. Si quieres hacer eso, ¿por qué no lo haces en tu casa? O haces una búsqueda personal de lo que sientes que… Pero escuchémoslo juntos en otro momento, de una manera más espontánea, fresca, etc. Sí, hay muchos recovecos en lo que hacemos. No es todo blanco, no es todo negro. A veces uno, cuando está trabajando en el ordenador y tal, y llevas dos horas con una persona diciéndote, no, voy a cambiar el bombo, a ver ese, no, el otro, el otro. Y pon la calle y ahora un hija así, claro, tú dices, espérate, que yo no soy el GarageBand, ¿eh? O sea, yo no, cuidado, tú has venido aquí porque se supone que yo sé algo, entonces tenemos que los dos, ¿no? Tú me explicas dónde quieres llegar, pero hay veces que te ves así como si tú fueras un aparato más del estudio, que te están… Y llega el momento que dices, para esto, es verdad, esto lo haces en tu casa, que además Apple te pone las cosas súper fácil, por 200 euros tienes el Logic. Y, claro, y lo de la intuición es vital. Yo, para mí, cuando empiezo las producciones, muchas veces los arreglos musicales, que, por supuesto, lo primero para mí en una producción son las canciones. Intento antes de empezar cualquier disco, que el repertorio esté lo más cerrado posible. O sea que, claro, cuando el artista es autor es mucho mejor, porque puedes quedar con él y el estribillo creo que está un poco flojo. O, bueno, una vez pasamos eso, yo los arreglos musicales normalmente los hago cantando. O sea, me pongo así y es muchas veces lo primero que te sale. Y aquí… Antes incluso de tocar un instrumento, ¿no? Pero por eso te contratan. Por eso. Volviendo al punto de por qué, cuál es el valor que trae un productor, ese es el valor que trae un productor. Esa frescura, intuición, ese aspecto colaborativo, el poder aportar más a lo que el artista ya te ha traído, complementarlo de alguna manera. Y a veces complementarlo es incluso reduciéndolo, no siempre es añadiendo. A veces con ciertas canciones, ciertas producciones, el aspecto de producción más importante que puedes aportar es la eliminación. La eliminación de la complejidad, de cierta complejidad musical o complejidad en los arreglos o complejidad armónica. Tienes que saber cómo… A veces viene un artista con una idea de producción y con un sonido que está aquí, que requiere todos estos elementos o todos estos complementos musicales y va a tener un coro gospel y no sé… Y a lo mejor no es lo que necesita la canción. Tu función como productor es volver a aterrizar eso a donde tú crees que puedes lograr la máxima expresión sin usar esos elementos. De hecho, ya va a haber preguntas que veo por ahí en manos levantas, pero hay otras fábulas como la de Rick Rubin con Johnny Cash, que llega un músico como Johnny Cash desahuciado con todo lo que había sido de su propia historia y lo reinventa de una manera espectacular. Precisamente porque también Johnny Cash le cede también toda la confianza a Rick Rubin para que haga de él otra cosa. Eso también entiendo que es una cuestión de estar… Tener muy claro también el tipo de artista que tienes ahí y qué le puedes sacar. Sí, absolutamente. De hecho, hablando de un productor con intuición, y yo trabajé con él también, es cierto, con Tom Pedy y algunos otros álbums, y álbums de música, de hecho, hindú, etcétera. Hicimos cosas con Nur Ratsfatea Likán y otros discos con su label. Pero el valor principal que trae alguien como Rick Rubin es, de hecho, la intuición. Más allá de sus otros conocimientos. De hecho, yo consideraría que Rick Rubin es uno de los productores, y no lo digo de manera ni despectiva, ni intentando, sino incluso para darle más valor a su función. Es uno de los productores con menos conocimiento de absolutamente nada. No es capaz de decirte qué guitarra debe ser, o qué pick-up, o qué arreglo musical, pero eso sí, te va a decir absolutamente es eso. Una vez que lo escucha, es eso. Para mí es el máximo productor, yo más bien diría ejecutivo, que ha habido en la industria de la música. Más como su valor como productor, sería más como productor ejecutivo. Luego, musicalmente hablando, de una manera limitada, obviamente también contribuye al resto de aspectos, pero es el tipo productor que tiene clarísimo cuál es la canción de todo el repertorio y de todo el disco. Eso también es importante. Ahora hablamos de ello. Había por aquí una pregunta. No sé si tenéis un micro. La pregunta iba un poco más hacia... Porque entiendo que para lograr congeniar con el artista tienes que crear una relación de confianza total para poder trabajar a la mayor influencia. ¿Qué pasa cuando no tienes ese tiempo para tener la conexión con el artista? ¿No tienes tiempo para ir a tomar una cena un día antes, un par de días? Es una cosa... El artista está de gira y pasa por la ciudad puntual, entonces lo conoces hoy y vas a grabar algo. ¿Cómo manejar ahí con el artista para crear esa confianza un poco más fuerte, un poco más...? Lo aceleras. No, aceleras el proceso, ¿no? En serio. Es como tienes que romper el hielo de una manera rápida y espontánea, aunque sea en cinco minutos, con una broma, un café o no... Es que es una fase que no te puedes saltar. Es fundamental. Es como para hacer una buena producción necesitas buenas canciones. Para empezar a trabajar necesitas al menos una conexión inicial. Lo ideal es lo que decías, que pueda haber un tiempo suficiente. Bueno, mientras seguimos charlando, ya sabéis que podemos seguir conversando, podéis preguntar lo que queráis. Estamos viendo lo que... Hemos visto los aspectos, trabajar la necesidad de ese aspecto psicológico que ha remarcado Rafa y habéis estado hablando, pero que dentro de un estudio de grabación, ¿cuáles son las herramientas más importantes con las que trabaja a un productor a nivel tecnológico? Porque la tecnología ha cambiado muchísimo. No sé si, de hecho, en vuestro caso, desde que estáis dedicados, ¿cómo ha sido ese cambio tecnológico y cómo os ha afectado? Pues, a ver... Se lo he dejado a él porque es como es mucho mayor que yo. Él ha pasado por un cambio más drástico a lo largo de eso. Yo ya soy vintage. Entonces, voy a hablar desde el punto de vista vintage. Bueno, yo creo que... Gracias, Rafa. Venimos, o sea, la vieja escuela, los inicios de la grabación, se buscaba captar el momento. Cuando nace la tecnología, se inventa el momento. Entonces, esa transición es lo que hemos tenido que aprender desde el punto de vista de pasar de un punto más de captación representativa de lo que está sucediendo musicalmente a inventarte y crear una fantasía. Entonces, la informática ha traído todo eso. Para bien, porque te permite explorar caminos alucinantes. La contrapartida es que el músico a veces se ha hecho un poco más vago. Se hacen muchos más procesos de corta pega y se desnaturaliza bastante el alma de la música. O sea, no quiero poner como un hándicap gigante, pero sí ha habido algo de eso. Entonces, también nos ha obligado dentro de lo que decía que tenemos que estar muy al día de todo, pero ahora la celeridad es inmensa. O sea, no paran de salir herramientas nuevas. Tenemos que estar como muy pendientes. Y lo que creo es eso, que hemos entrado en ese punto también de unos nuevos formatos de producción donde se han olvidado las viejas técnicas, el cómo poner unos micros. Y creo que es algo que también es preocupante porque venimos de un oficio que ha sido de transmisión de maestro a discípulo. Y ahora cualquiera con un vídeo de YouTube se cree que puede producir y que puede empezar en su casa. Y es cierto que salen muy buenas cosas, pero no deberíamos de olvidar el otro lado de debería aprender a poner un micro, debería escuchar un cacharro de hardware y debería al menos de escuchar algo grabar una cinta alguna vez. O sea, no perder ese bagaje. Sí, bueno, evidentemente la pieza como decías ahora mismo es el ordenador. Eso yo creo que lo tenemos claro. Es verdad que el proceso se ha democratizado mucho. Antes solo unos pocos podían acceder al estudio de grabación. Costaba, no sé si tú me dirás que como eres muy mayor, pero costaba, eran como 25.000 pesetas de la época, la hora. La hora. Que eso son... 150 euros la hora. 150 euros la hora costaba un estudio, evidentemente. ¿Qué pasaba con eso? Que los músicos que podían entrar a ese estudio tenían que ser muy buenos y grabar rápido y no fallar. Tú imagínate al señor Nino Bravo cuando entraba a uno de un estudio que costaba ese dineral con 50 músicos como para desafinar. Entonces, no, claro, iban allí y tal. Ahora, pues, mire, yo creo que hubo un momento en la música, todos habréis visto la película de Queen, pues Queen con guitarras, pianos y voces crearon una cosa que parecía ópera. Y era algo maravilloso porque no tenían más, o sea, con sus propias voces hicieron eso. Ahora que lo tenemos todo, creo que esa creatividad que te puede dar a lo mejor el tener ciertos hándicaps. Yo cuando empecé, empecé con un sampler emu, pero yo no tenía nada que meterle dentro. Entonces, claro, me iba a un local y digo, ¿le puedes dar el bombo? Entonces, ya tenía un bombo. Entonces, claro, al final, me iba creando como mi kit en el emu para poder yo programar. Ahora es verdad que es mucho, mucho más fácil, pero todavía considero que no tenemos el reflejo musical de todas las herramientas que tenemos. O sea, creo que deberíamos tener una música mucho más rica de la que tenemos con todos los medios que tenemos ahora mismo. Creo que estamos en un, globalmente estamos en un pequeño bache, pero creo que se podría aprovechar mucho más el hecho de que tenemos ahora mismo una cosa que Beethoven si va a levantar la cabeza iba a flipar. Con lo que podemos hacer, ¿no? Con un ordenador. Sí, yo creo que lo que ha ocurrido es que, número uno, para mí hay diferentes facetas. Vale, ahora preguntaste, sí. Sí. Para mí, voy a hablar súper alto, para mí, empezamos con unas limitaciones a la hora de lo que podíamos hacer en el estudio. Primero con ocho pistas, luego un dieciséis pistas, luego un veinticuatro pistas, que ni siquiera era cierto, de las veinticuatro pistas podías usar veintidós. El resto las utilizábamos para código de tiempo, para sincronizar máquinas, para sincronizar automatización de las mesas de aquella época, etcétera, etcétera. Dentro de esas limitaciones, los productores de la época se acostumbraban, número uno, a tomar decisiones inmediatas. ¿Qué suponía eso? Hacer uso pleno de la intuición, lo primero que comenté. El momento en que la tecnología nos permite nunca borrar nada. Fíjate, si estabas haciendo una producción, quien fuera, los Beach Boys, y querían de repente añadir una armonía más de voz, tenían que hacer una de dos cosas, o borrar algo que ya tenían, decir, ¿sabes qué? Pues bueno, la canción ya no va a llevar Shaker. Tenían que sacrificar algo. Voy a borrar el Shaker y voy a poner una armonía más de voz. O estaban obligados a tener un commitment, a tomar una decisión drástica de submezclar cosas. Bueno, pues voy a mezclar toda la percusión a dos canales, que tengo seis canales de percusión, y ese balance que logro entre esta percusión, esta otra y esta, es la que ya se queda en el disco. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, eso obligaba al productor, y yo vivía esa época también, soy muy viejo también, vivía esa época en la cual te veías obligado a tomar decisiones, pero en el momento era como, ok, hay que hacerlo. Alguien tiene que tomar la decisión, normalmente el productor. El momento que hay cabida a que nunca tengas que borrar nada, que puedas postergar tus decisiones a un momento posterior, a una semana después, a un mes después, justo cuando mezclas el disco, ha desvirtuado hasta cierto punto la función de algunos productores. Yo trabajo mucho también como mixer, que es la finalización de los proyectos, la mezcla final de un proyecto, me lo envía un productor, si no es una producción mía, yo trabajo con muchísimos productores, me envían su proyecto. Y algo muy triste de este fenómeno que ha ocurrido es el recibir canciones que en realidad están inacabadas. Y al final, uno como mixer se convierte en coproductor del proyecto, porque uno tiene que tomar incluso las decisiones musicales, decidir, pues sabes qué, esa guitarra no va. y uno como mixer lo tiene que hacer si quiere tener un resultado excepcional, si no es cualquier cosa, si no es, si no estás jugando el juego de una canción inacabada y estás convirtiéndote en cómplice de una situación no ideal. Obviamente, uno con la experiencia reconoce cuando es el caso o es una visión muy específica del productor que lo tiene clarísimo y es como como te lo presentan, pero uno ya con su intuición y con su experiencia ya sabe, no, eso no puede ser lo que lo que estaban buscando, no tiene ningún sentido musical, lucha contra la voz en esta parte de la canción, no permite transmitir el mensaje y luego en esta otra parte ocurre esto, es un es un desastre. Ese es el resultado de de la tecnología, un poco lo que hablaba antes, ha abierto unos aspectos positivos para la gente que realmente tiene claro lo que es producir y ha abierto una puerta totalmente muy peligrosa. Los artistas se pedían a cantar al estudio, algunos, dicen eso y a la finas tú lo arreglas y lo pones a tiempo, ¿no? Ni siquiera... La finas tú te dicen, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, ¿para qué voy a hacer más tomas? Eso se puede afinar y se puede poner a tiempo. Y bueno... Claro, luego te puedes encontrar como es el directo de los artistas a lo mejor. que no... ¿Había preguntas por ahí? Sí, tú. Vale. Muy generoso, es muy sencilla la pregunta, realmente es para Rafa, es simplemente cómo es el mercado musical de Los Ángeles y si destacarías algo en general. ¿Se destacaría algo? Sí. No sé, realmente es una pregunta en general sobre el mercado musical de Los Ángeles y cómo funcionan las cosas por aquí. Bueno, vamos a tocar alguno de estos temas también a posteriori, pero bueno, podemos... yo creo que el aspecto idear de Los Ángeles de Los Ángeles como mercado es que hoy en día es el mercado principal de la música. Incluso dentro de Estados Unidos ya el declive de los otros mercados ha sido absoluto, tanto en Nueva York, Nashville como Miami. Bueno, Miami siempre fue una semifantasía temporal porque realmente porque realmente es un nicho de un mercado solamente del mercado latino nada más y se quedó ahí. Tuvo su momento de auge pero se quedó ahí. Básicamente el... Y claro, todo depende también del estilo musical. Por ejemplo, si hablamos del mundo de la salsa, Nueva York ha sido la meca dentro de Estados Unidos, no Los Ángeles. Si hablamos de otro estilo de música pues puede ser otra ciudad. O del country puede ser Nashville aún hoy en día. Por supuesto. Pero para mí Los Ángeles es un canvas abierto. Es una ciudad donde está todo. Entonces, por el simple hecho de que es donde está todo, todo lo que hemos hablado de lo bueno, lo malo, lo excepcional, lo mediocre, todo está ahí también. Es un... Es un punto de condensación de todas las tendencias, de todo lo que llega de Londres, de todo lo que llega de París, de lo que llega de Nueva York, de lo que llega de Asia incluso. No sé. Entonces, ante todo hay que tener claro lo que uno quiere hacer como profesional y saber involucrarse en el tipo de proyectos que a uno le... A uno le apetece aventurarse. Y cada cual es más aventurero que otro. Hay gente, sobre todo en el mercado, en Estados Unidos, la mayor parte de la gente son especialistas. Los productores que hacen rock solo hacen rock. Los que hacen country solo hacen country. Los que hacen hip-hop solo hacen hip-hop. Los que hacen clásico solo hacen clásico. Entonces, no hay una tendencia al eclecticismo que existe en otros mercados. Yo, por ejemplo, soy la excepción. Yo hago jazz, hago clásico, hago urbano, hago hip-hop, hago... He hecho un poco de todo. Americana, music, he hecho un poco de todo. Pero la tendencia no es eso. Y en cambio, en los mercados como puede ser en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, incluso en Japón, los productores a fin de cuentas aprenden a hacer casi de todo. Es por una necesidad de mercado, por una necesidad por volumen de mercado, volumen de negocio, volumen de producciones a los que uno puede acceder. Y eso hace que haya una tendencia a hacer más de todo. Para mí, esa sería la gran diferenciación. La especialización contra la diversidad de géneros en los que uno puede trabajar. Ya que estamos hablando de... Y lo ha sacado Rafa a raíz de la pregunta. ¿Cómo es trabajar en España como productor? Manuel, tú que llevas más también tiempo, ¿cómo ha sido trabajar? Pues, yo creo... Lo que decía Rafa es totalmente cierto porque tienes que ser versátil, o sea, no te puedes ceñir a un estilo. No tenemos una industria que dé para un estilo en concreto. Entonces, tienes que aprender esa versatilidad y, bueno, surfear también en una industria muy, muy raquítica, que tiene bastantes deficiencias, donde hemos tenido una crisis bastante importante con el cambio de modelo. Y, bueno, afortunadamente parece que desde hace como año y medio se está empezando otra vez a reactivar. Es decir, que ha sido toda esa travesía del desierto del cambio del formato físico al streaming. Y luego también lo que hablábamos también con Rafa que en España yo creo que hay dos problemas, que no hay un reconocimiento al valor cultural que tiene la música ni al valor industrial, a lo que puede aportar también como industria. Entonces, a veces tenemos que justificar nuestro oficio, tenemos que explicarlo porque todavía no se entiende muy bien en lo que hacemos y, bueno, afortunadamente por los años que llevamos de experiencia trabajo nos falta, pero sí tienes que aprender eso a no ser muy prejuicioso ni por concepto estilístico ni tampoco por tipo de proyecto. O sea, si quieres tener una calidad de trabajo hay unos artistas que defiendan su música, por supuesto, pero sí acabas adquiriendo esa versatilidad. Yo creo que tenemos suerte también de tener un mercado. En España hay otros países de Europa que dependen de mercados externos que ves sus listas y todo es producto americano o inglés. Nosotros, nuestras listas, si ves la lista de Pro Musical casi todo aquí vende mucho más, por ejemplo, Andy Lucas que Beyoncé. Puede vender en volumen y tenemos un mercado que hace que los productores españoles podamos tener un flujo de trabajo más o menos interesante. Yo me imagino que la crisis esta de cambio de formato habrá otros países que directamente habrán fulminado su industria. Francia también tiene un mercado muy grande de artistas franceses que sostentan su mercado y creo que es nuestro valor que consumimos música de España afortunadamente y podemos un poco salvar esto. Hablando de vuestra labor en la sombra y de cómo todo lo que hacéis con el formato ahora que hablabais del formato físico al formato streaming claro, vosotros antes serais reconocidos a través de los créditos todavía cuando compras los discos sobre todo los vinilos pero sobre todo los discos todavía aparece el productor detrás que está detrás del disco ¿cómo lleváis eso? Porque ahora mismo vuestra visibilidad cada vez es menor a nivel en las redes ha habido una crisis muy grande al respecto pero eso va a cambiar eso va a cambiar y principalmente de hecho va a cambiar por ciertos organismos de la industria que han luchado porque los créditos estén en todos los discos incluso en streaming a modo de metadata y va a incluir absolutamente todo yo he sido parte del beta testing de todo ese proceso y esto ha sido gracias a los Grammys de hecho los Grammys han sido el organismo principal que ha luchado durante los últimos 15 años para aunar a toda la industria de todo el mundo principalmente la inglesa y la de Estados Unidos pero realmente a la de todo el mundo para que se adopte un solo formato ahora hay tres formatos en debate pero uno solo que permita que se codifiquen todos los créditos donde aparezca el productor el ingeniero el arreglista son obviamente un número de campos limitados porque tampoco creo que son hasta 50 campos pero por lo menos van a estar ahí y sobre todo los compositores de cada canción van a estar ahí o sea la gente clave principal que son los responsables de ese trabajo y espero que no tarde muchos años seguramente tardaran otros dos o tres años a que esto se realice se lleve a cabo o sea se vea ya ¿a qué te refieres exactamente Rafa? perdona a que lo me refiero que se tardaran aún dos o tres años a que lo implementen a que sea implementado pero se va a llegar a implementar ya se ha llegado a un acuerdo para implementarlo el principal la principal persona que durante un tiempo estuvo en contra fueron fueron algunos de los de las plataformas de streaming porque no querían saturar la cantidad de data a pesar que es una cantidad de data a nivel de kilobytes muy muy pequeña es puro puro texto pero no querían saturar la información no querían complicar el proceso de ¿sabes? de hacer un submission de una canción o subir una canción pero finalmente ya han aceptado que es una realidad es parte del derecho de los creadores de los compositores productores ingenieros etcétera etcétera no sé si hay más preguntas sí ¿te refieres a qué? ¿a Splits Editora? bueno si queréis comentarlo pero eso depende de cada mercado y la relación cada uno pero en principio un productor en principio como tal no tendría por qué tener derecho a ningún porcentaje editorial salvo que haya contribuido de alguna manera obviamente hay un máximo para la reglista sí del 15 para la reglista etcétera pero todo depende del proceso colaborativo cómo de importante haya sido es un caso de negociación otras veces cuando se ha trabajado a lo largo de los años a modo de spec que significa a modo de que alguien contrataba a un productor pero no necesariamente tenía los recursos económicos para pagarle su caché sus fees entonces se puede negociar absolutamente todo se puede negociar los derechos porcentaje del máster se puede negociar porcentaje editorial se pueden negociar mil cosas y totalmente válido alguna gente he oído a mucha gente ser muy contrario muy crítico de algún tipo de una de estas acciones pero en realidad no lo es es un trueque como los que ha habido en toda la vida si tú quieres trabajar con un productor de forma gratuita o semi gratuita o por un fee totalmente reducido muy reducido con respecto a lo que debería cobrar de alguna manera lo tienes que compensar en el back end a posteriori y esas han sido algunas de las fórmulas que se han adaptado en el pasado pero eso ha sido obviamente una jungla cada cual negociaba de la manera que se le antojaba sí bueno dos a ver siguiendo un poco lo que ya tú preguntaste sobre el tema del cambio de formato yo quisiera entender o conocer un poco la visión que tiene el productor de estos cambios en el sentido que ha sido digamos bastante importante una cosa el hecho de cambiar un formato como el streaming bueno los cambios vienen ya desde la entrada del siglo con el formato MP3 etc pero llegado este tiempo como el streaming muchos artistas ya no les interesa grabar discos completos sino simplemente canciones o singles sencillos con dos canciones esa es la primera pregunta ¿cómo afecta el trabajo de los productores estos cambios de paradigmas y luego la segunda parte del streaming es que muchas veces la calidad del audio que escucha el oyente la persona no tiene nada que ver con la producción o sea es un formato que termina siendo oído en un móvil en cualquier lugar perdiendo demasiado de la esencia original de la producción ¿cómo percibe un productor? cualquiera de ustedes puedan responder los tres este proceso que en muchos casos algunos artistas consideran es una degradación de la producción original la tercera pregunta se la hago ya lleva siete voy contando no nos vamos a acordar si quieres vamos en bloques mira el cambio de la primera era el tema del single dentro de la versatilidad que hablamos que debemos de tener yo hablo por mí yo trabajo en modo hit que llamo o sea en modo hacer una canción o en modo hacer un álbum entonces depende de la demanda del artista hay artistas que sí te piden que les produzcas solamente una canción o hay artistas que te piden que les produzcas un álbum o lo que está ahora muy en boa que es el EP que es algo como intermedio que depende también muchas veces del aspecto presupuestario la reflexión que yo hago y cada cosa tiene sus pros y sus contras y es lo que yo le comento a los artistas hay artistas que hacen ese single y obtienen un resultado de un millón de reproducciones y a nivel externo dices joder ha sido un éxito bien pero nadie me ha llamado para ir a una entrevista a radio a hablar de mi proyecto y les digo es que solo tienes una canción o sea no te da entidad como artista lo que te da profundidad como un artista es tener a lo mejor un álbum un corpus artístico o al menos un EP y hay artistas que tienen verdaderos o sea millones de reproducciones y no llenan salas de más de 500 personas ¿entiendes? entonces hay que estar o sea yo me adapto a ambos formatos pero lo que he ido aprendiendo es que también el artista debe elegir dónde quiere estar y qué tipo de recorrido quiere tener con su proyecto si quiere tener una cosa más inmediata más efímera o hacer un camino de largo recorrido lo que sí también hablo y aconsejo es si haces un álbum no sacarlo de inmediato sino hacer ejercicios de singles con su comunicación y espaciarlo para no porque con la celeridad que va todo hoy en día en un mes has fundido un álbum y has quemado todo ese proceso la otra cuestión la segunda pregunta que hacías yo siempre decía que cuando nació el streaming era como siendo cosecheros nosotros de vino llegaba alguien y te echaba un garrafón entero de gaseosa en tu máster ¿sabes? o sea y decías joder hemos estado cuidando la uva tal y ahora nos acaban de echar gaseosa creo que ha evolucionado mucho yo cosas que he hecho en mi estudio que luego las he puesto en Spotify cuando han sido publicadas y las he comparado con el máster si hablas de una cuenta premium de Spotify por mencionar una de las plataformas está muy cercano está muy logrado o sea yo no siento que ahora lo que se escucha en Spotify desvirtúe el trabajo que yo estoy haciendo en el estudio lo que tenemos que solucionar es el tema de la guerra del volumen y de cómo escuchamos ese streaming todavía en lo que decía Rafa no hay un acuerdo de cómo darle forma a los créditos y no tenemos un acuerdo de cómo a qué volumen queremos reproducir el streaming porque cada estamos en esa guerra de volumen de cuanto más alto mola más si se está llegando a un acuerdo ya se está llegando a un acuerdo sobre la compresión adicional que cada plataforma aplicaba y para que haya unos parámetros y unos baremos más o menos estándar de forma que uno pueda saber que va a sonar relativamente parecido en las diferentes plataformas algo que añadiría a lo que acabas de comentar sobre la diferencia entre trabajar en un solo single o trabajar en un álbum o trabajar en un EP es que sencillamente corta de tajo la exploración artística cuando trabajas tan solo en un single obviamente tienes que ir a lo vas no sé si decirlo así a lo seguro vas a vas a una expresión muy 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 clara sabes lo que es pero no te puedes permitir el lujo a veces de de hacer ese viaje exploratorio con el artista no da más es solo una canción que más puedes hacer a no ser que que hagas dos versiones o explores dos versiones diferentes de la canción o dos estilos de producción diferentes que a veces lo hacemos más allá de eso no permite el proceso exploratorio para mí ese es el principal cambio que ha habido a nivel de producción que nos hemos enfrentado aún todo o nada cuando trabajamos con artistas todo o nada tenemos que ir a matar no vamos a juguetear ahí un poco no es a matar se nos está olvidando el jugar nos estamos volviendo un poquito demasiado serios sabes vamos al business absoluto es sí pero un poco también yo creo que para mí un poco más sentimental la cosa creo que ha cambiado también la manera de de componer canciones el hecho de como tú dices ir a tiro hecho ya el artista también es consciente cuando se pone a componer de que joder esta parte es bonita pero es muy larga y tarda mucho en llegar al estribillo se la carga creo que también la gente que está escuchando música ahora pues seguramente se pierda esas canciones que cuando tú te comprabas un disco y era la número 9 y no te gustaba y a la semana decías joder es que es mi favorita hoy me encanta eso ya no va a pasar porque la gente tiene el dedo muy rápido y está también es verdad que hay muchos discos que tuvieron demasiadas canciones de relleno y que no deberían haber sido discos sino singles y también hay muchos discos que solamente se muestran un par de canciones cuando el disco es maravilloso y da la sensación de que las estás tirando a la basura porque realmente solo dos suenan con suerte y eso sí lo noto noto que los artistas cambian su manera de componer por cómo está el mercado una necesidad de mercado acoplarse al mercado y contestando muy rápido contestando tu otra pregunta de cómo se escucha la gente yo creo que más que el cambio como respondí hace un momento más que el cambio de la calidad del streaming o la calidad del mp3 que se sube streaming etc es el cambio de la manera en la que escuchamos la música el uso de los earbuds en el oído etc tiene que ver mucho más con ese lado tecnológico también solamente quería comentarlo yo entiendo que con el 5G escucharemos todo en guapa 96 sin problema y para concluir el tema del single es la manuera ya los Beatles lo hicieron en abundancia en los años 60 solo que unos 50 y en los fondos de los años y lo que pasa con la gran diferencia y ahí va mi última pregunta un poco romántica hacia vosotros si ustedes pudieran trabajar con un artista o un grupo como por ejemplo han hecho algunos productores famosos como George Martin con los Beatles o Nigel Goodrich con Radiohead o Floodcom de Breach Mode etc ahí el formato single single LP continuado en tiempo si tiene sentido para un productor ¿con cuál grupo o artista el día que ustedes mueran quisieran que los identificaran? ¿para qué? ¿para ponerlo en el epitafio o para qué? ay nos has matado nos has matado los tres yo no pienso morir Rafa ¿cuál? no pienso morir yo voy a descubrir quién es su doctor para no morir tampoco tú Rafa podrías poner sobrevivir a Phil Spector que también es importante habrá aquí una pregunta y luego ahí ¿cuál sería en vuestra opinión el aspecto más intenso de la relación de la artista? ¿ingrado? a mí personalmente me cuesta o sea cuando tú estás haciendo un disco con un artista realmente te conviertes en su mejor amigo durante ese tiempo lo ves todos los días un mogollón de horas y realmente se crean lazos de amistad si el disco va bien y es un súper éxito el lazado de amistad sigue bien te invita al cumpleaños y si no te lo tienes que trabajar un poquito más tienes que seguir llamando oye ¿te acuerdas? no tengo la culpa yo de esto para mí un poco eso realmente tengo la fortuna de ser súper amigo de toda la gente con la que he trabajado pero si es verdad que las veces que hay un pequeño bache pues tienes que tú mantener esa llama porque también ellos a veces los artistas son súper inseguros y se sienten avergonzados porque a lo mejor piensan joder que trabajamos un montón y esto no fue tan bien como quizás habíamos y bueno hay que manejar un poco la psicología que decía Rafa también y yo creo que no solo es amistad pero es también dependencia los artistas son muy dependientes en general tienen una tendencia cuando han encontrado alguien con quien se sienten cómodos porque ten en cuenta que es el punto más vulnerable de un artista llega al estudio y a veces te conviertes en su confidente sabes cosas que nadie más sabe y es que se tiene que abrir el artista para poder tener la confianza suficiente para poder trabajar contigo y viceversa hacemos lo mismo pero nosotros somos un poquito más cucos nos guardamos muchas cartas en él pero si es un proceso de dependencia y hay que tener también muy en cuenta que muchos artistas son dos artistas diferentes es el artista con el que haces un disco y con el cual te pasas tres meses en el estudio o dos meses o tres meses incluso antiguamente bueno antiguamente incluso en los años 90 había discos en los que nos pasábamos un año completo seis días por semana doce horas al día con un solo artista imaginaros eso estar viendo a una persona conviviendo con el artista seis días a la semana doce horas al día durante un año completo incluso yo tengo un proyecto en el que trabajé un año y tres meses entonces pero así todo tres meses es un plazo también increíble está ese artista con el cual has desarrollado una confianza tienes un report tienes una relación etcétera y luego está el artista cuando se ha ido de gira que no es el artista que tú conoces es el artista que tú conoces más la nube de reconocimiento mediático de reconocimiento social sobre todo hoy en día con el social media etcétera que se convierte absolutamente en en otra persona no siempre pero muy a menudo se convierte en otro personaje y es un y es un ejercicio a veces muy necesario para el propio artista para poder porque necesita de ese ego para poder salir ahí y ponerse de pie en un escenario que eso es muy complicado la gente cree que es lo más fácil del mundo se sube en escenario ahí viene mi público un artista cuando se sube en un escenario por mucho reconocimiento previo que haya tenido es es una putada tiene un lado un lado de subirse en un escenario que es una auténtica putada que es un se está exponiendo a ser criticado y a ser destruido automáticamente entonces hay que tener ese cuenta ese aspecto el artista necesita de ese ego para poder subirse ahí defender la situación e incluso convertirse en un personaje aún más grande de lo que parece en la vida real es digamos es un act es un es una actuación tiene un grado de actuación yo diría que si el artista acaba siendo representado por la producción que has hecho y además es tu amigo es éxito doble es éxito total para mí lo que para mí lo más ingrato es porque trato siempre de que haya la mejor comunicación y la mayor honestidad y siempre es decir las diplomacias no ayudan en un equipo de trabajo y en un proceso de trabajo tan largo tenemos que ser educados y respetuosos pero no diplomáticos entonces a mí lo que ante la pregunta que hacías trato de evitarlo al máximo pero quiero que si algo no gusta que se me diga es decir esto no lo veo creo que no me sinta bien a mi canción que se me diga en ese momento no dos meses después o un mes y pico no es que haberme lo dicho en ese momento asumiendo que tienes que los días o sea las inseguridades del artista hay días que he cambiado opinión ¿sabes? pero bueno eso forma parte del proceso pero encontrarte luego un mes y pico de oye tío habíamos quedado que íbamos a ser honestos el uno con el otro como equipo de trabajo ¿sabes? si es una pregunta para los tres vosotros ahora mismo tenéis volúmenes de trabajo por cosas referencias por resultados de buena calidad entonces pensábamos que han sido pero un día en el que no tenéis esa primera gran referencia ¿cuáles fueron vuestros pasos para hacer esa primera referencia que un huevo hizo que os llamara matarse a trabajar y no no basarlo en el dinero no no basarlo o sea no tomar decisiones basadas en el dinero sino en lo que que me puede aportar esto desde el punto de vista profesional y como puedo crecer yo con esto es una cuestión de ambición de ambición personal muy 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 grande y esa esa ambición es la que tiene que ser tu motor para seguir porque todo lo demás que te encuentras durante esos primeros años de carrera más allá de lo bonito del aspecto creativo todo lo demás es absolutamente ingrato absolutamente ingrato la gente no lo dimensiona pero cree wow trabajas como ingeniero ingeniero como mixer o como productor o como esto o como lo otro o como arreglista y piensan que bonito te imaginan en el estudio trabajando un par de horas luego tomándote un vinito saliendo ahí soltando un par de chistes y lo que no saben es que a lo mejor has trabajado 14 horas por día sin parar durante 15 días seguidos sin un solo día libre yo cuando empecé en Los Ángeles las primeras los primeros proyectos en los que trabajaba eran proyectos grandes muy muy grandes tipo como mencioné Rolling Stones y cuando yo estaba comenzando mi carrera como incluso como second engineer etcétera hubo ocasiones en las que no tuve un día libre en 40 días 40 días seguidos trabajando 12 horas a 14 horas al día hay un aspecto de sacrificio enorme y solo la gente que tiene el drive y ese motor son los que lo van a lograr porque no solamente tienes que ser el mejor sino que tienes que ser el más constante en lo que haces la constancia es el factor aún más importante que lo bueno que seas solamente con lo bueno que seas no vas a llegar tienes que tener constancia absoluta y es lo único que te va a permitir también aprender de una manera acelerada porque la competencia va a ser absolutamente enorme va a ser muy muy ingrata va a haber otros va a haber otras 100.000 personas que pueden hacer lo que tú haces Sí, después que hola que te conozco después creo hay algo fundamental que es hacerlo siempre todo lo mejor que sepas e intentar romperte la cabeza para hacerlo increíble en la maqueta del grupo que te viene porque claro al principio como tú dices no te vienen las grandes producciones pues esa maqueta un día la puede escuchar alguien y decir oye ¿quién te lo ha dicho esto? De hecho es así como ocurre acabas de dar en un punto que yo no había pensado y eso es muy muy importante lo que está diciendo Hacerlo siempre bien entonces eso llega ¿y quién te lo ha hecho? Ese entonces a ti te llaman ¿y ese cuánto cobras? y me ha cobrado esto joder qué maravilla pero si es barato y todo entonces te llaman y claro al principio empiezas a cobrar poco haciendo lo que tú sabes hacer que es romperte los cuernos y hacerlo siempre bien y eso la verdad que la música viaja mucho más lejos que el LinkedIn y todo eso o sea la música todo el mundo cuando algo suena bien pregunta ¿quién lo ha hecho y tal? y ese es el aval de un productor que su música va estirando como fichitas y alguna vez te vuelven ¿Una pregunta allí? otra chica ¿esa chica? Sí, me encargo que sí me encargo y el primero agradecer por tanto sus experiencias para un principiante siempre gracias y por otro lado mi pregunta va sobre la deuda del volumen que toco Manuel que nada la experiencia y lo que he estado viendo a mi alrededor es que ha habido productores que intentan convencer al artista que al final nos contratan de no oprimir demasiado de no olvidar renunciado de por la música por mezclar masterizar arreglar producir por la música sin embargo cuando vamos a hacer un recorrido por la historia de la música misma vemos que ser humano se ha ido adaptando a la disonancia se adaptó a la formalidad se adaptó incluso a nuevos timbres sintéticos que hace un siglo atrás un poco más eran imposibles nos hemos ido adaptando los artistas el público el público y artistas nos hemos ido adaptando a escuchar música continuidad ¿tendrá vuelta atrás? Sí pero tiene tiene vuelta atrás porque los estudios los últimos estudios que se están realizando a día de hoy se siguen llevando a cabo llegan a la conclusión de que el 99% de los de los oyentes que escuchan música en diferentes niveles de compresión acaban acaban prefiriendo la versión menos en muchos de los casos a veces es un aspecto estético que necesita estar comprimida esa es parte de la integridad de ese sonido es parte es un imprint de ese sonido pero en general estos estudios te dicen que prefieren la música menos comprimida ahora es tan fácil para escucharla a ese nivel como subir el volumen si tú es como también comparamos lo que hace un mastering a una mezcla que como productores hemos llevado a cabo nosotros entregamos una mezcla a un mastering engineer para que haga ese último proceso final para la fabricación y lo que hacemos es recibimos el master que suena mucho más fuerte 6db 8db incluso 9db más fuerte o a veces no mucho más fuerte depende cuánto hayas comprimido tú por tu lado pero lo que hacemos es compararlo de una forma equitativa bajamos el volumen del master y subimos de forma que se oigan relativamente al mismo volumen y comparamos uno y otro y entonces sabemos si esa compresión está haciendo algo creativamente en el plano creativo que nos guste o no esa es nuestra evaluación principal como productores y luego viene la otra consideración que es cómo de fuerte vaya a sonar en ciertas plataformas ahora también muchas plataformas están llevando a cabo un reajuste interno propio con lo cual esa diferencia de volumen entre una y otra no importa tanto es todo un hay todo un debate y todo un análisis al respecto pero en general el oído humano considera aberrante esta compresión a un nivel tan extremo al que hemos llegado y le cansa muchísimo le produce incluso dolor de cabeza es una cuestión puramente física pero ahora estamos intentando retractarnos poco a poco de esa guerra de volúmenes de la que hablaba Manuel para mí el problema es la compresión por supuesto pero la distorsión claro hablamos de un nivel de compresión que distorsiona y creo que tiene su punto también poner un tema de los doors y cuando Jim Morrison se pone a gritar tener que ir a bajarlo porque es lo que tiene la música en ese momento él quería expresar y quería gritar si tú todo eso lo estás limitando pues no hay esa expresividad dinámica que hemos perdido ahora mismo las estrofas a guitarra y voz están exactamente igual que el estribillo que tiene todos los instrumentos entonces claro ¿dónde quedó ese punch que yo quería en el estribillo? no está ¿no? ¿qué pregunta hay tú? está cortito para Rafa cuando trabajamos como mezclador ¿a qué frecuencia de monstruo ocurra? y para el resto si tenéis algún detiche en algún micro predilecto o un conversor o un previo que eso les sustrae casi todas las preguntas bueno a nivel de los formatos realmente los formatos no me importan tanto porque yo hago mezcla híbrida en el mundo analógico y digital ambas y gran parte de los canales vuelven a ir al mundo analógico de todas formas pero obviamente yo soy un defensor muy muy grande de la alta resolución sobre todo si hay elementos acústicos dentro de tu música con espacios acústicos quiero decir si hay si estás en la en la grabación está reflejada el cuarto de una grabación un disco de Ryan Adams uno de esos discos no es nada sin la captación del cuarto del ambiente sonoro etcétera cuando grabas una batería real cuando grabas una sección de cuerdas o de horns o de lo que sea hay estilos de música incluso que se definen solo por eso yo soy un defensor muy grande de la alta resolución ahora hay momentos en los cuales por estética nos gusta la baja resolución hay algo que hace la baja resolución estéticamente hablando hay ciertos sonidos del mundo del hip hop urbano que se definen por la baja resolución que tenían por tener una resolución tan solo 12 bits 8 bits y que eran intentas replicarlo en el mundo actual y no puedes no puedes lograrlo salvo que vuelvas a esas herramientas a esa deficiencia sónica tan grande que había cuando llevaron a cabo ese proyecto entonces es una cuestión también de producción hablamos de ingeniería y mixing pero ingeniería y mixing entra dentro del rango de lo que consideramos producción también es parte de la apuesta de producción que llevamos con cada proyecto y luego sí la mezcla final también intentamos aunque el proyecto venga a baja resolución 44.1 o 48 intentamos que el mix final imprimirlo en otro en otro workstation en otro sistema a alta resolución 96 cast 32 bits o lo que sea alguien me rebatió esto en un en un panel hace solo dos semanas en Los Ángeles en un panel sobre audio file del mundo audio file hubo la convención de audio file y yo fui uno de los panelistas y alguien intentó rebatirme el hecho de que de hecho un producto no es productor es más tiene su record label que trabaja en Nashville mucho con americana music y demás y me sorprendió mucho su pregunta porque me pareció tan mal informada y tan pobre de conocimiento él defendía que no hacía realmente falta hacer un delivery ni siquiera del master a mastering del mix no del master perdón del mix a mastering en alta resolución porque a fin de cuentas los master engineers yo le dije tú te das estás muy muy mal informado tú no sabes que el 90% o 95% de los buenos master engineers del mundo aún masterizan en analógico no masterizan en digital el resultado final es volcado a una plataforma digital al formato que vaya a salir para CD 44.1 16 bits para Mfit para iTunes 44.1 24 bits etcétera y los diferentes formatos que existen pero tú estás sacrificando ya la posibilidad de que ese master engineer te dé un mejor producto porque está de todas maneras transfiriéndolo al mundo analógico acabas de perder automáticamente es pura lógica no hace falta ser un rocket scientist para entender esto y se quedó callado y me sorprendió que nadie se lo hubiese dicho antes que nadie le hubiese rebatido su argumento de una manera lógica y en un test que lo hacemos constantemente en el estudio entre uno y otro oímos la diferencia oímos el volumen de lo espacial de la mezcla lo ancho que suena lo profundo que suena oímos ciertas cosas oímos lo sólido que es el centro el bajo en el centro y todo eso te afecta emocionalmente cuando escuchas una canción sí que te afecta pero cuando no eres capaz de comparar una versión junto a la otra te quedas con la que ¡ay! el que pierde es el público por no saber cuál es la diferencia y por haber permitido que se le venda el mínimo exponente siempre el mínimo exponente de las producciones a mérito de poder colocar en un formato en un teléfono en lugar de tener 10.000 canciones poner tener 100.000 siempre ese ha sido el juego tecnológico como tal creo que te conozco bueno yo añadiría que me parece muy importante además de elegir la tonalidad de los BPM de un tema elegir la frecuencia en la que vas a trabajar por lo que decía Rafa que hay veces que a lo mejor la alta resolución le sienta mal o sea que es una edición importante es decir esto quizás sea 48 o 44 porque a lo mejor demasiado aire o demasiada sedosidad no le viene bien la pieza con la que me jubilaría que ya me van poniendo en el punto legacy sería el Neumann U67 bueno estamos fuera de tiempo vamos a acabar pero yo os quiero hacer una pregunta muy rápida ya que hemos hablado tanto de sonido bueno yo apunto un montón de cosas muchas muy fascinantes para los que no tenemos tanto conocimiento pero hoy en día porque os iba a preguntar antiguamente en esos tipos de sonido antiguo y esto pero hoy en día decirme cada uno un disco o un single porque estamos hablando de singles pero yo diría casi un disco que recomendaríais en el que hay un sonido bien trabajado que no sea el vuestro de vosotros por medio porque o sí pero también no tiene por qué pero lo que quiero decir sobre todo porque hemos hablado mucho pero no hemos dicho a lo mejor artistas que la gente se puede ir a casa o puede ir ahí y comprar esos discos sobre todo a mí me gusta cuando los artistas tienen toman riesgos creativos incluso con la producción nunca raramente es hoy en día un álbum completo son canciones sueltas dentro de un álbum o un número suficiente de canciones pero sí que salen muchas cosas interesantes el último disco de Beck e incluso el anterior de hace 3-4 años de Beck el viaje la fantasía ¿sabes? que creo es una aventura es como irse de safari el escuchar un disco un disco como esos sí que tiene mucha alta resolución también tal vez no es una combinación del respeto del trabajo de ingeniería combinado con el trabajo de producción musical es donde se llevan mano a mano de una manera tan tan impresionante comentabas antes Radiohead Radiohead también hay ciertos discos que son auténticas joyas en ambos sentidos por el aspecto sónico y el aspecto musical porque se casan de una manera tan tan perfecta yo históricamente hay muchos pero siendo de lo último que me ha emocionado de verdad el último de Paul McCartney me parece que es una una burrada y cómo está además utilizada la técnica la compresión de una manera bonita cómo está incluso la distorsión la batería tiene un montón de distorsión de cinta y es un disco maravilloso con unas composiciones maravillosas con un aire y una profundidad increíble que recomiendo todo el mundo iba a decir el mismo de verdad de corazón iba a decir el mismo y Post Malone de hecho estuve hablando de él esta mañana sí, esta mañana ese y Post Malone en el punto más urbano la producción la ofrebrería que está haciendo Post Malone sónicamente es algo que me llamó la atención y dije me gusta me apetece mucho disfrutarlo oyéndolo bueno pues y los que ellos han trabajado también que para eso están aquí un fuerte aplauso para los tres hemos acabado